Estamos en este festival solidario, organizado por Miguelito de Márcico, acompañándolo, bueno, y auspiciado por una serie de asociaciones y sociedades. El fin es ayudar a un hogar, a un comedor, en la zona de Gran Buenos Aires. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho mis manos? Hace muchos años que lo escucho, tanto en las mesas familiares como en los diferentes eventos donde aparece un micrófono, un megáfono, una cartulina enrollada, o simplemente se pone de pie en alguna silla y habla. Así que vamos a invitar... Vamos a invitar a un querido amigo, al querido compañero, a un militante, un hombre político, un hombre político, colega, se destacó en muchísimos medios, ha luchado mucho por la nueva ley de medios, o la ley de comunicación audiovisual, es el presidente de la Agencia Nacional de Noticias Telam... Pará, pará, pará. Papá, vení, dale. ¡Martín García! Es muy lindo festejar, escuchar. Borges, una de las pocas cosas buenas que dijo fue que todas las artes imitan a la música, ¿no? La música es algo maravilloso de escuchar, de ejecutar. Y estamos de pleno festejo todos. Yo vengo ahora de la celebración de los 34 años de las abuelas de Plaza de Mayo, con todos los nietos recuperados. Ahora venimos acá, seguimos celebrando, pero en realidad estamos celebrando desde el domingo, ¿verdad? Desde el 54%. Estamos celebrando una nueva Argentina, donde se termine el dolor, el sufrimiento, las persecuciones, donde se respete la libertad, los derechos, donde se distribuyan los bienes, donde se reconozca a cada uno como persona sujeta a derechos, y donde podamos vivir felices y tranquilos. Creo que la Presidenta tiene un nuevo país en la cabeza, donde no haya más antagonismos innecesarios, ni enfrentamientos estériles, y podamos estar todos hermanados, también con el resto de los hermanos de Latinoamérica, en un continente que se haga respetar por los demás continentes. Gracias. 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 Gracias.